¡Suscríbete al canal! Ya que voy a ir ganando todo esto, pues vamos a hacer las diferentes plantillas que ustedes van a seleccionar Básicamente al final de cada temporada les voy a poner jugadores o en este caso ¿Qué liga? Vamos a ir En el primero tenemos ahí un... con Raúl Jiménez, Gio, Layun, los gordos del Aguilar que están en el América ¡Qué asco! ¡Empezábamos! ¡Ah! Vaya, vaya equipo que teníamos mal No solo tenemos una leyenda de préstamo Primera jugada, 22 minutos, hacemos un Y y ¿Dónde lo pone la escuadra? ¡Dios mío! En serio, es como impresionante un jugador bronce o algo así Que lo ponga tan preciso Pero bueno, iba a caer el segundo gol, ahí lo ven súper rápido, hacíamos unos tantos regates Veíamos Ochoa, iba a salir mal ¡Rebote! ¿Quién sabe cómo hace eso? Creo que hasta el medio campo, o sea... Obviamente jugábamos con gatillos lo nuevo del FIFA y obviamente íbamos a romper Pero yo no entiendo algo, ¿Cómo es que desconectan tan rápido como para salirse así de rápido? Yo no entiendo Pero bueno, íbamos a ganar nuestro primer partido 3 a 0 Contra Johnny Jordan Rep, 7-7-7 Hay puro ñeño rata en primera división El 7-7-7 está, yo creo, súper OP en la primera división Te encuentras puros gamertags así Ahí veíamos que subíamos uno Y esta plantilla bastante cara, entre comillas, como para ser de primera división Nos frenábamos ahí, nos íbamos gatillitos, zurdazo, adentro Claramente ese jugador era bastante, bastante bueno Iba a caer el gol al 40 y algo Ahí veíamos que pues, era obvio ese pase Creo que ya les habían expulsado uno, salía Y el sombrerito que iba a fallar, le iba a pasar Y yo ahí me iba a matar Dios mío, es que no puedes hacer eso, hijo Pero bueno, como es primera división, pues íbamos a estar ganando constantemente Debíamos no ir, íbamos por la banda Atención con este regate Línea final ¡Tum! Dios mío, los tiros que estaba dando, eh Dios mío Pero claro, pues no me quería burlar de él Ahí vemos este regate Chéquense esta sacada Veamos ahí, creo que dos de filigrana Y vean desde dónde así El capi, o como le quieran decir Mascherano, no hizo nada No hizo nada 4-0 íbamos ganando O sea, y obviamente iba a ser rage quit Hay veces que lo hacen demasiado rápido en esta ocasión No fue Brave, veíamos que sexy for life Wow Yo creo que no No, no, no Ahí veíamos que era la segunda victoria Y este, este yo creo que fue el que más me costó trabajo Ahí veíamos En el minuto 12 Vaya golazo que me pone O sea, es el único gol que voy a recibir en toda la temporada Vean este ¡Pum! Es que teníamos que reaccionar de inmediato al 17 Y no iba a ser el único gol Ahí vemos el retraso del defensa Sale el portero y obviamente le vamos a colocar adentro ¡Ay! Dios mío, esto de hablar bastante rápido Me cuesta, me cuesta Pero ahí veíamos que Y vamos a hacer otra ¡Pum! 3-1 nada más Nos íbamos a desquitar con el jugador Bueno, con la pelota Y veíamos ¡Pum! Y el palo que le da Y el tipo dice ¿Sabes qué? Me voy de aquí Me vale Y pues Vamos a ganar 4-1 Nuestro único gol en esta temporada Se los repito Y va a ser bastante, bastante bueno Ahí recordamos ese FC Bayern Múnich Por eso digo que Fue de los partidos más difíciles Y como ven nada más teníamos que ganar 1-2 Y vean este equipo Di María Préstamo Una leyenda Pavón Vean a esa Se la coloca ¿Quién sabe qué hace eso? Vean el movimiento Y cómo la hace Es que Dios mío Ese pase fue circunstancial A la jugada Ahí vemos Esa Y Es obviamente obvio Y lo coloca Al fondo de la red Claro que sí Este partido Este partido Sí lo íbamos a jugar Completo Ahí veíamos un penal Que la verdad No iba a ser penal para mí Porque hago el A-B Y pues nada más Como que La va a puntear Pero pues no lo alcanza Y se lo llevan por ahí Vamos en medio Para arriba Colazo Y llegaba el 74 Ahí como medio retraso Para agarrar El balón Veíamos Se acababa Básicamente Ya la temporada Y bueno Este Nos ganábamos Nada más La modicat Cantidad De 2500 Monedas Para ver Qué íbamos a hacer Con ellas Vean Alan dio 777 O sea Qué rata Pero bueno Ok Aquí viene Donde ustedes Tienen que poner Como de su parte Ahí veíamos Ascendíamos Y con título Ganado Y todo A Segunda Esta es una cuento Nueva Por cierto Para que digan No pues es que pones Monedas Bla 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 Pero bueno De primera opción Tenemos que hacer Una serie A Digamos Un Mohamed Salah Yeruiño Ahí vemos O podemos hacer Una española En la segunda opción Que sería Irnos por Lo más barato Que sería Como Varane Laporte Conoplianka Vela Cosas así O irnos por Una inglesa Que básicamente Ya la estaba formando Pero es Como bastante caro Los jugadores Que a mi me gustan Como Remy Walcott Volazzi Y todos ellos A lo mejor Ya bajaron un poco Por el mercado Pero si Si quieres votar Por la primera opción Simplemente Pon en los comentarios Uno O dos O tres Ya después Haremos como nada más Dos opciones Para que pongas Like o dislike Para jugadores Que queramos poner O de que Nuevo Queremos poner En la plantilla Y todo eso Así que bueno Espero les haya gustado En verdad Este video Me tomó bastante tiempo Hacerlo Desde crear La nueva cuenta Hasta jugar Toda la temporada Entera Y buscar Más o menos Ya los precios Ya lo tengo Como decidido Si votan Por serie A Que voy a poner Si votan Por Cualquier serie O cualquier liga Más bien Pues ya sé Más o menos Lo que voy a poner Así que bueno Espero les haya gustado Like for Chiquitos crans Y yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos En el otro Adiós Chiquitos crans Gracias por ver el video.